Scary Mary, Kelly Collider Animated Short, 14 Empezamos afuera de Día Luca, después cortamos hacia adentro, a donde Kelly Collider está empezando a meditar. Después vemos a Kelly entrar en sus propios pensamientos y empieza a recordar sus recuerdos de su madre Mary. Kelly empieza a recordar a Mary como una salvaje peleadora ganadora de que nunca perdía la batalla contra sus enemigos, especialmente usando su arma, la Chain Maze. Mientras Kelly está soñando, Mary Collider se le acerca y empieza a chequear a su hija y le pregunta a Kelly, ¿Estás bien? Te veo inquieta, te veo nerviosa. Oxy James después se le acerca y le dice de que por favor la deje a Kelly en paz porque ella tiene que organizar sus memorias sola. Ella tiene que organizar su cabeza a su manera. Después vemos que Kelly se está recordando un recuerdo cuando Mary le enseñó de que Mary no era tan violenta, de que Mary no más quería proteger a su hija de enemigos como los Air Rodders y cómo podía defenderse contra ellos. Kelly después recuerda de que su madre es protectiva pero la quiere a su hija y de que el mundo puede ser bien peligroso. Kelly después se despierta y ve a su madre Mary a su lado. Le da la mano y está contenta de tener a su madre a su lado y está también contenta de recordar este recuerdo tan precioso. Fin.